saludos colegas quien les habla sepamos excel y que bienvenido a ustedes hoy vamos a ver nuestro último capítulo en este caso inventario final de control contable stock de la almacén de las entradas y salidas en excel vva si vamos a ver nuestro último vídeo en la cual fue muy interesante gracias a todos ustedes por su apoyo y por su ayuda que me dieron se lo quiero agradecer inmensamente muy bien vas a aquí cuando abramos el documento va a pasar algo muy interesante vamos a doble clic muy bien mira lo que hizo aquí me muestra una presentación diferente que la cual la puse inventario final de control contable stock de almacén de las entradas y salidas en excel cuando lo suelto para que tú veas me manda un login que sucede aquí en el login me pide ingresar los datos como tú ya conoces y todo lo demás yo le doy hola que la que es el usuario y la contraseña es 1 2 3 4 1 2 3 4 digamos que por error pusimos 5 le doy ingresar me va a mostrar el mensaje debes datos incorrectos por favor vuelve a ingresar la contraseña pero yo le doy aquí en mostrar me muestra un mensaje me muestra la contraseña y evidentemente es el número 4 entonces le doy ingresar y automáticamente aquí me despliega los datos muy bien le doy en menú y me muestra cada uno de ellos mostrar menú ocultar menú mira qué interesante hacemos este procedimiento aquí muy bien qué sucede aquí tenemos cada uno de los botones que en la cual me oculta sus datos mira qué interesante como los oculta esto es para qué para que no se puedan evidenciar en caso que no quieras tenerlos en la pantalla tú de tu laza clic y los oculta vamos con el control de proveedores es un recorrido le doy un clic y aquí en proveedores yo le voy a dar me muestra el formulario muy bien aquí estaba mostrando con un producto que se agregó como ejemplo cierto pero vamos a agregar uno nuevo vamos a colocar aquí a colocar aquí angie a ver cáceres como ejemplo muy bien cáceres es un ejemplo datos inventados aquí tenemos algo por corregir que tiene que saltar en cada uno de los campos muy bien ella no ella es una proveedora que en la cual necesita tener un dinero para comprar digamos un proveedor de vamos a ver colocar aquí papelería 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 muy bien ella nos pidió un valor de 500 mil 1 2 3 muy bien tú le das a agregar te muestra todo tu procedimiento le das a agregar como tú ya sabes evidentemente y se muestra muy bien queremos empezar a que ella empieza a abonar venimos a unos proveedores muy bien y aquí nos muestra cada procedimiento que se hace tú le vas a dar aquí en abonos proveedores muy bien vas a darle doble clic para llamar a la señorita angie cáceres como ejemplo y aquí digamos que ella nos abonó 250 1 2 3 muy bien tú le das a agregar se agregan los datos como tú ya sabes evidentemente y aquí lo muestra 250 a los 500 mil entonces si yo quiero verificar si es correcto como me doy cuenta vengo a unos proveedores y evidentemente aquí me muestra su procedimiento que le falta la mitad muy bien haremos otro ejemplo si yo voy a agregar me va a mostrar el mensaje como tú ya conoces entonces le voy a dar en abonos vamos a llamar en este caso al código que tenemos aquí muy bien este es el código 106 como tú ya sabes puedes verificar y digamos que nos a unos 100 mil pesos 1 2 3 tú le das agregar como tú ya sabes agregan los datos evidentemente lo muestra y cuando vengo para acá me muestra que le faltan por pagar 50 mil entonces digamos que este cliente volvió a hacerle procedimiento vino nuevamente donde nosotros el mismo día como tú ya sabes lo buscamos está datada por el código aquí lo buscamos le das doble clic muy bien y aquí sencillamente que hace colocas 50 mil que falta digamos que tú pusiste 55 1 2 3 como ejemplo tú le das agregar te muestra un mensaje mira no se puede realizar el abono el cliente ya que el monto para pagar es mayor a la duda anterior tú le das aquí corriges y tú le das agregar te muestra el mensaje abono realizado con éxito y listo y si venimos a verificar a la persona su estado acaba de cambiar a verde o sea que ya no nos debe en esa parte muy bien mira qué interesante le damos en salir bien ahora lo que sería en este caso el control de productos que es el más interesante que tiene la lista de precios mira cómo se compone muy bien también tenemos las entradas evidentemente las salidas el inventario general que nos muestra todo lo de almacén y las ventas diarias muy bien vamos a la lista de precios aquí tenemos a la señorita que se agregó los datos que agregamos que fue un proveedor que en la cual vino con productos de zapatos marca Nike tipo de producto el producto el costo y 30 unidades muy bien en este caso ya se hicieron una venta de 8 como tú puedes apreciar vamos a ver cómo verificamos eso venimos al inventario general verificamos y sencillamente aquí se hicieron en la salida 8 unidades aquí en la número 8 mira muy bien entonces cómo nos damos cuenta venimos a las salidas buscamos y aquí se muestra muy bien anteriormente había que hacer un procedimiento con un botón que yo le había puesto que era número pero le hicimos un pequeño ajuste que ahora te lo voy a mostrar venimos a la entrada para que tú veas que también no tiene el pequeño ajuste digamos que queremos buscar el proveedor Nike que en la cual tuvimos unas 8 ventas mira que incluso te muestra la cantidad inicial acá en la parte superior para que tú vayas evidenciando cuántos datos quedan entonces yo aquí le pongo que entraron nuevamente las 8 unidades aquí está el valor de ganancia no, el valor de salida en este caso estamos comprando 8 unidades a nuestro inventario tú le vas a agregar muy bien y se carga no le vas a dar el número porque me produce un error por eso no le quiero dar aquí entonces cuando yo vengo a buscar evidentemente se acaba de cargar el stock automáticamente si yo vengo acá al inventario general me muestra las 8 unidades que fueron de entrada y de salida y el stock evidentemente sigue igual en esa parte muy bien digamos que viene una persona con una salida de esa misma compra quien quiso comprar varios zapatos por un regalo digamos que los quiso comprar todos los zapatos tú buscas el dato coloca los 30 aquí te muestra la ganancia evidentemente tú le das a agregar se agrega el dato correspondientemente y cuando yo vengo al inventario me muestra que está vacío o sea que se han vendido todas las unidades tanto las 30 que tenemos iniciales más las 8 que adquirimos o sea que tuvimos un total de 38 salidas en este caso muy bien entonces que vamos a hacer este es el total pues que se muestra de de ello total que queda igual evidentemente muy bien que vamos a hacer ahora vamos a ver la lista de precios que sucede me muestra que está vacía como tú puedes apreciar este es el total de lo que valen los zapatos por si me preguntas aquí en inventario este es el total de las ventas que se hacen que valen las unidades este es como el el producto que vale pero si verificamos acá en las salidas tenemos más ganancias evidentemente en las dos ventas tenemos ya una cantidad superior en este caso como tú puedes apreciar muy bien digamos que las entradas muy bien entró un producto el mismo proveedor pero ingresó uno muy bien 120 tú le vas a agregar se agrega el producto y si vengo al inicial me muestra una unidad llena y vengo al inventario y me muestra una que se ingresó eso es lo que sucede otro ejemplo que de pronto puede ocurrirles digamos que en las salidas buscamos el producto y digamos que fueron dos salidas en este caso y aquí hay una tú le vas a agregar se agrega el dato evidentemente y cuando venimos acá me va a mostrar menos una o sea que aquí tenemos una salida de más o sea que aquí hay un error en nuestro producto porque nos muestra todo lo que diga menos son datos que se han salido de más en este caso tenemos una salida que en la cual hay que revisar muy bien aquí tenemos lo que son las ventas diarias como tú ya sabes que cómo lo puedes hacer puedes sacar el resumen total de las ganancias por fecha muy bien tú busca la cantidad de fechas que haces puede hacer una filtración puedes colocarle el método de buscar si tú gusta falta colocarle el método de buscar aquí también que se le puede adicionar entonces digamos que tuvimos unas un total de digamos en las ventas tuvimos un egreso en este caso coloquémosle de 35 1, 2, 3, 4, 5 yo le doy a operar me muestra menos el saldo voy a quitarle un 0 muy bien le doy a operar entonces aquí tuvimos un ingreso de 50 millones vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 creo que es ahí o me pasé le doy a operar y me muestra la ganancia evidentemente le voy a quitar uno y aquí me queda la ganancia de lo que tenemos porque todo esto se suma el ingreso de los productos el arriendo el servicio público el personal el transporte los separados y los adicionales que puede ser por gastos exteriores alguna compra algún viático etcétera así lo estoy manejando yo entonces lo voy a agregar se agrega el dato evidentemente y volve y me carga todo su procedimiento muy bien entonces aquí le damos en minimizar ¿qué sucede? venimos al control de pago esto es cuando nosotros algún cliente viene a hacer un separado quiere de pronto cotizar un producto y lo quiere pagar a cuotas entonces digamos que vino una persona el nombre de la persona digamos que se llama nuevamente Adrián voy a hacerlo con mi nombre Adrián Quiñones él vino aquí colocamos aquí su cédula por identificarlo aquí a ver aquí me piden los 10 dígitos y aquí le puse un elemento que me muestra un mensaje que son los 10 números su teléfono 1 3 4 5 6 7 8 9 10 y le hago siguiente y lo deja seguir aquí tenemos un error para corregir entonces descripción digamos que él separó digamos un portátil portátil un ejemplo y él lo sacó a cuotas en este caso él lo sacó digamos que costó un millón de pesos 2 3 4 1 millón de pesos muy bien agregamos a la persona se agrega evidentemente como tú puedes ver a la persona con toda su descripción y digamos que la persona vino a pagarnos en este caso le damos buscar muy bien aquí está la persona aquí tenemos que correrlo un poquito para que se vea muy bien tú le das doble clic dato encontrado y la persona vino a abonar 500 1 2 3 muy bien tú le das agregar se agrega la persona evidentemente sin ningún problema y si le animo a separados me muestra su descuento entonces mira qué interesante también fue haber hecho este procedimiento por si alguno de ustedes en su negocio lo hacen llamamos muy bien le damos salir ah no perdón aquí y colocamos los otros 500 1 2 3 le vamos a agregar y evidentemente se muestra ya todo completo aquí no me cambió el estado muy bien no pagado ah este es no pagado porque aquí es cuando lo muestra evidentemente y si yo vengo a buscar evidentemente acá ya pagó su producto y si le doble clic me va a mostrar el estado pagado muy bien para que lo tengas presente si lo quieres agregar le pones 0 por si gusta le das agregar para que se muestra la persona evidentemente no se va a mostrar porque no le hemos colocado esa pequeña observación muy bien eso fue lo que hicimos aquí tenemos algo muy interesante este botón de guardar me tiene que guardar toda la información que yo genere toda la información entonces cuando yo le de guardar él va a cargar un momento él carga y me cierra toda la información le voy a actualizar con F5 muy bien entonces cuando yo le doble clic me muestra la presentación me muestra todo colocamos aquí hola 1, 2, 3, 4 le voy a agregar ingresar perdón me muestra el menú y cuando yo ve la lista de precio automáticamente todos mis datos siguen presentes y no se han modificado eso es lo interesante de ese código que todos se los voy a mostrar bien si le da salir también se lo puse aquí por si de pronto lo hace en el botón de salir que también lo carga F5 muy bien ¿qué va a pasar ahora? digamos que queremos ingresar ahora directamente al libro de Excel pero ¿cómo hacemos eso desde Login? es muy interesante tú le vas a dar aquí aquí hay algo muy interesante interesante mira aquí ingresamos normal pero si yo aquí coloco una palabra clave mira lo que hizo me abrió bienvenido administrador al libro mira que interesante ese es un código que en la cual lo conocí y mira lo que me hizo me mandó a la presentación directamente vuelve y te explico vamos a cerrar actualizamos doble clic muy bien me muestra si yo coloco hola 1,2,3,4,5 ingresa al menú pero si quiero salir no me va a permitir hacer el procedimiento o le damos en mostrar menú que es en mostrar el libro le voy a dar salir entonces vuelvo a ingreso me carga la presentación le doy excel esto porque lo hago para que tenga mayor seguridad todos los procedimientos mira que de aquel lado venida y nos muestra la contraseña mira que interesante entonces ahora que sigue aquí está el menú desplegable para que tú lo conozcas ahora que sigue vamos a hacer un recorrido por cada uno de ellos para ver cómo nos quedó vamos a entrar al programador muy bien y visual visor perfecto vamos a iniciar así como está en su orden para no saltarnos entonces qué sucede aquí yo le voy a dar a ver abrimos muy bien yo le voy a dar en el primero minimizamos un momento está todo bien yo le voy a dar el primero que sería abonos proveedores que es el primer procedimiento que le hicimos hacemos el recorrido dándole doble clic para entrar el código y aquí lo tenemos que es el tema de ir a la hoja excel pero esto no lo vayas a dar cuando tengas el formulario abierto el menú porque te produce un error entonces aquí lo voy a congelar por si de pronto lo quieres aquí tenemos el tema de muy bien de llamar el evento doble clic los datos muy bien el evento de cerrar el proceso aquí es cargar datos y aquí para mostrar los datos encontrados y aquí nos va a mostrar todo su procedimiento el tema de cargar los datos cómo lo utilizamos y de qué manera muy bien lo coloco así para que se vea un poquito mejor como más creativo muy bien este fue el primer procedimiento que hicimos aquí en nuestro recorrido muy bien mira cómo se ve de interesante muy bien voy a cerrar vamos guardando el segundo a unos proveedores como tú ya sabes aquí teníamos algo que él evidentemente aquí él me carga los datos pero aquí me salta muy bien aquí está todo bien muy bien aquí podemos corregirlo para que se vean bien los datos muy bien perfecto aquí también la fecha para que se vea actualizo y ahora se ve mucho mejor muy bien creo que aquí era el procedimiento era que me saltaba correctamente lo hacía bien salimos muy bien vamos para el tema de cargar este video ya lo habíamos hecho anteriormente cómo cambiar la presentación de excel esta es una personalizada yo le doy doble clic y aquí está el código evidentemente y aquí está para llamarme después el menú que sería el tema de ingresar aquí está para evitar que se cierre dándole clic muy bien cerramos todo está bien en este caso sigo ahora los deudores este no lo trabajamos porque este es de otro libro esta hoja dijimos que no le vamos a tocar muy bien las entradas de buscar muy bien aquí lo que hace es buscarme los datos evidentemente pero mira que me muestra únicamente desde el menú este es para buscar las entradas que vienen siendo acá en la hoja de entradas ahora aquí les voy a explicar algo de lo que hice muy bien entradas aquí en entradas mira que no se ve quiero que mires se ven hasta aquí los productos acá que dice esta cantidad general la puse acá a un lado porque el procedimiento que yo estaba haciendo con el botón que era una macro no me funcionaba con el libro cuando yo lo estaba llamando directamente desde el sin mostrar la hoja etcétera entonces me producía un error entonces que hicimos acá vamos a primero a ver acá aquí lo que hice fue un buscar v que me busque el id muy bien le voy a mostrar que me busque el id cierto que es el primero luego toda la tabla el id hasta la cantidad muy bien y luego la columna es ahí que es buscar y el evento falso pero como hice que se convirtiera de texto a valor con la función valor que es la que me permite hacer ese procedimiento mira valor y lo convierte de texto que lo busca y lo convierte que evidentemente cuando lo llama acá en el inventario me lo muestra y aquí hicimos un pequeño cambio en vez de llamar la hoja cantidad le pusimos cantidad general para cuando se ingrese los datos la fórmula me puede hacer el procedimiento y no tengamos que estar cambiando este procedimiento sino que automáticamente se pueda evidenciar fue lo que hicimos continuemos miramos el código aquí puede vencer que el almacenamiento se ve un poquito pegado entonces buscamos almacenamiento acá almacenamiento y lo ponemos en 90 85 actualizo y evidentemente aún no se ve esto es para acomodar todo su procedimiento almacenamiento y lo ponemos en 90 actualizo y ahora sí quedó muy bien se ve el nombre completo entonces corremos un poquito y aquí lo corro un poquito para que quede todo cuape y mira como queda muy bien que interesante tiene el botón de salir muy bien seguimos ahora con las entradas general que son el mismo procedimiento que hicimos tú le das F5 mira que evidentemente aquí lo que hace llamarme la entrada aquí lo que hace el procedimiento aquí está el botón número pero no va a funcionar porque lo inhabilité el botón de salir el botón de agregar y todo lo demás vamos a conocer su código muy bien tenemos el método de agregar como tú ya sabes cada procedimiento muy bien miramos esto lo acomodo para que se vea mucho mejor el total el evento que hay press para introducir únicamente números como tú puedes ver aquí me muestra el dato igual evidentemente aquí también y aquí para que me muestre el producto muy bien y aquí para congelar los campos para que no se puedan manipular y aquí está el tema del código para que tú lo puedas ver mira que interesante actualizo y me muestra únicamente los datos muy bien cuando yo llamo cualquier valor me muestra únicamente el campo habilitado y aquí la cantidad inicial cero muy bien cerramos 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 siguen ahora el tema de ingresar muy bien que aquí lo tenemos este es el código que me permite hacer el paso ingresar al libro excel este es el paso lo tenemos aquí también muy bien todo lo demás y el demás procedimiento voy a hacerlo un poquito más rápido para no alargarnos tanto el inventario general actualizo se ve todo muy bien aquí los productos están un poquito cortos pero lo puedes dejar ahí muy bien el tema de salir funciona perfecto muy bien la lista de precios que es la más interesante que la que tenemos aquí hay que acomodar la lista de precios muy bien en el almacén dijimos que era 100 muy bien para que quede el nombre evidentemente bien derecho y mira como queda vamos a ver cuando le dé un clic salta a cada uno de los procedimientos muy bien tenemos el menú como tú ya sabes el menú muy bien tenemos los préstamos que evidentemente también si podemos hacer préstamos los proveedores que yo actualizo y aquí no me salta correctamente y tiene que salta desde clientes entonces vengo a clientes y vengo acá al evento que se llama timedesk que es 1 aquí tiene que serlo 2 aquí sería 3 muy bien cambiándolo aquí sería el número 4 aquí sería el 5 aquí sería muy bien el 6 el buscar puede ser el 7 luego el salir el agregar 8 y el salir el número 9 y listo ahí queda en orden entonces cuando yo actualizo comienza desde aquí y yo doy un clic y evidentemente me hace cada uno de los actos muy bien salido el código es el mismo seguimos bajando cerramos aquí los proveedores actualizamos miramos si todo está bien aquí los proveedores haciendo el salto como tú ya sabes muy bien las salidas este es para buscarme los datos que es únicamente que se ve para buscarle el producto el almacén también hay que acomodarlo muy bien esta línea la podemos borrar que no es necesaria estos datos también este y así sucesivamente entonces venimos para acá y almacén dijimos que iba en 100 actualizo y evidentemente ahí se muestra muy bien corremos un poquito para que se vea mejor y ahí quedó falta un poquito muy bien y listo entonces así nos quedaría también las salidas aquí vemos que no llama porque están congelados los datos igual que las entradas los separados muy bien como te mostré ahora los separados por pagar muy bien aquí cuando las personas hacen su abono aquí evidentemente me va a saltar por el tema del elemento que le puse y si lo conocemos muy bien aquí está vamos a acomodar para llamar los datos muy bien doble clic muy bien los separados creo que eran esto muy bien ahí de acá sí muy bien y así quedaría nuestro formulario aquí nos muestra todo su procedimiento como tú ya sabes muy bien seleccionamos corremos un poquito para que se vea más creativo y mira como se ve muy bien actualizo y el valor no está bien ubicado entonces buscamos valor y lo ponemos aquí en 60 para ver si queda bien y listo quedó muy bien entonces así lo podemos ir haciendo muy bien ese código que le puse está en el de acá cerramos aquí y es acá sería en este aquí estos códigos me permiten hacer el mismo procedimiento aquí para ingresar valores numéricos el tema de cargar los datos como tú ya sabes y todo lo demás entonces así quedaría este maravilloso muy bien procedimiento y aquí está el evento que me permite hacer este procedimiento aquí está y mira qué interesante nos quedó este grandioso inventario con la ayuda de todos ustedes muy bien me carga cada procedimiento sin ningún problema aquí el evento doble clic como tú ya sabes y me lo carga sin ningún problema cada uno de ellos de manera muy fácil rápida y sencilla muy bien quiero que me cuentes qué te pareció este grandioso menú este inventario que hicimos muy bien para que lo quieran adquirir él tiene un valor muy cómodo que me pueden escribir que lo voy a mostrar en la pantalla de cuánto es su valor me pueden escribir a la página de facebook yo les mando el código para que me hagan la consignación y yo darles el producto con las contraseñas y todos los códigos que tú ves y así nos quedaría este grandioso video que hicimos con la ayuda de todos ustedes muy bien muchas gracias a todos ustedes por ese gran aporte que me dieron para hacer este grandioso inventario muy bien gracias a todos ustedes gracias gracias inmensamente y hasta aquí nos quedaría nuestro video y lo vamos a preparar para seguir trabajando más inventarios muy bien colega de Excel espero que te haya servido mucho no olviden un comentario que tengan suscríbete de la like compártelo les mando un fuerte abrazo para ver este video y hasta pronto un comentario y hasta pronto Gracias.